Para el ex embajador Edgar Parrales, las elecciones de nuevos diputados para el Parlamento Europeo solidifica la posición de esta organización de condena para los crímenes cometidos por el gobierno de Nicaragua contra protestantes antigubernamentales y genera avances en sanciones individuales para la cúpula del gobierno de Nicaragua o con daños colaterales para la población. La delegación que vino era mayoritariamente integrada por socialistas españoles, griegos, portugueses y ellos pudieron darse cuenta de la gran tragedia que estamos viviendo actualmente por la crisis causada por el gobierno nicaragüense. Entonces yo estimo que al tener una mayor participación en el Parlamento Europeo van a tener una oportunidad de incidir con mayor fuerza, con mayor beligerancia en pro de la causa nicaragüense en la Unión Europea. De manera que nos vienen mejores tiempos en ese aspecto. Si ya de por sí la Unión Europea como tal ya estaba firme en su posición de defensa y apoyo a los reclamos del pueblo nicaragüense, con una posición, una presencia mayoritaria de parlamentarios socialistas españoles, ese apoyo y ese respaldo va a ser mucho mayor. Para el ex embajador Mauricio Díaz, la principal sanción aplicada por el Parlamento Europeo sería la salida del país en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que trae beneficios de importación y exportación desde el llamado viejo continente. Nicaragua es parte de algo que se denomina el acuerdo de asociación firmado entre Centroamérica y la Unión Europea. En ese acuerdo de asociación los estados firmantes, el SICA como tal, porque el acuerdo fue de región a región, tienen una serie de privilegios en materia del pilar comercio. Pero en el acuerdo de asociación también hay un pilar de derechos humanos, hay un pilar de buen gobierno. Entonces están intercomunicados. Y los europeos no van a seguir dándole beneficios a un país en donde no se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿esas sanciones a quiénes afectarían? Eventualmente a los productores nicaragüenses, a los que exportan sus productos al mercado europeo. Eventualmente vendrían sanciones en materia de pérdida de privilegios fiscales. Los expertos afirman que para detener esta condena del Parlamento Europeo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicaragua, este debe sentarse nuevamente en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero además cumplir con los acuerdos firmados, como lo es la liberación de los presos políticos, reformas a la ley electoral y devolución de las garantías ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.